Bueno, respecto a ese ciudadano, nosotros mantenemos una permanente control y fiscalización en Pedro Aguirre Cerda con Diego Portales, que es donde se registran principalmente las denuncias informales, por así decirlo, pero ahí es donde se nos registran los casos que tiene intervención esta persona. Esta persona mantiene 11 detenciones, de las cuales 4 han sido realizadas en este periodo desde enero a la fecha, año 2021, de las cuales son dos, una por orden vigente, dos por mantener objetos cortopunzantes, armas blancas, y una por infringir el artículo 318, que es la cuarentena. Este individuo fue viralizado por las redes sociales, haciendo como una especie de amenaza, o intimidando con un machete a un vehículo que se encontraba detenido por el semáforo. Nosotros lo detuvimos en esa oportunidad, pero se nos dificultó en sentido que no tuvimos nunca un denunciante, nunca tuvimos una persona que nos indicara o que nos dijera qué había sucedido o por qué lo había amenazado, o más o menos tener un contexto de la situación ocurrida. Por eso hacemos un llamado a nuestra comunidad ariqueña, en el sentido de realizar las denuncias respectivas cuando se vean afectados por este tipo de situaciones, ya que en esa oportunidad, nosotros solamente lo pudimos formalizar por porte de arma blanca, que al ser sorprendido con un cuchillo de menor envergadura a lo que se aprecia en el video, pero de haber tenido mayores antecedentes, nosotros podríamos haberlo derivado con mayor contundencia a la fiscalía y así ser formalizado por otro delito. Por eso hacemos el llamado a la comunidad a denunciar, a llamar a carabineros nivel 133 o los números de los cuadrantes, con la finalidad de que hagan saber fehacientemente qué es la situación que les ha quedado. ¿Esta persona al día, hasta hace poco, era menor de edad? Sí, por supuesto. Hasta el año pasado era menor de edad, o sea, cuenta con varias detenciones, si no me equivoco, son ocho detenciones anteriores, por diferentes delitos, dentro de ellas robo, también porte de arma blanca, pero claro, cumplió 18 años hace poco. El objetivo principal es evitar el conflicto, alejarse de este tipo de personas que normalmente o lo hacen en estabilidad o con sustancias psicotrópicas en su cuerpo, por lo que no razonan o no pueden tomar una reacción correcta. Así que evitarlos, no confrontarlos ya que pueden tener una reacción violenta y claro, inmediatamente llamar a carabineros.